¡Hey! ¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están todos? ¿Cómo me alegra verlos? Hoy tenemos una súper, súper invitada, larga vida y prosperidad a todos. A ver, a ver si ya se nos conecta. Hoy tenemos una invitada que yo, mejor dicho, me siento orgullosísimo y feliz de poder tenerla acá con nosotros, porque es un hit de mujer, es una persona realmente que ha demostrado un valor enorme en todas las cosas que hace y que además es una súper, súper actriz. Este es un homenaje que les tenía guardados a todos hace muchísimo tiempo, un homenaje a México, a México querido, que me han seguido tanto y con tanto cariño nos han acompañado todas las noches. Vamos a ver si ya entra nuestra invitada. Y aquí está. ¡Sí, señores! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saludarlos! ¡Larga vida y prosperidad para todos! Mientras se conecta la bellísima Cake del Castillo. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás tú? Déjame hacer unos cuantos arreglos. Sí, aquí también, porque queda recortada la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me va muy bien a ti. Perdón, ¿eh? Disculpen. No te preocupes. ¿Cómo nos alegra tenerte acá? Es una emoción muy grande porque tú te has convertido a través de toda tu carrera en un ícono para todos los actores de Latinoamérica, para el público que te adora. Y pues nada, es tan emocionante que ayer cuando publicamos que ibas a estar acá, me escribió mi sobrina de España y me dice, venga, tío, pero coño, si es la reina del sur. Es esta emoción. Yo le dije, sí, por favor, mándale saludos. Dile que es Juliana, que es Juliana que la ama. ¡Ay, qué divina, Juliana! Te mando muchos besos. Muchas gracias. Se va a morir, se va a morir cuando veas. Bueno, te debes estar muriendo ya porque te apuesto que madrugó en España para verte hoy. Un besote, un besote enorme, grandote. Y bueno, antes de presentar como se debe a la de Música del Castillo, me dicen que tengo que bajar la música. Yo tengo un problema acá, es que me gusta poner música mientras hablo. Tengo una pieza muy especial que te voy a contar, pero a veces estos micrófonos todavía no están inventados para hacer mix y hacer las cosas bien, pero no importa. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Estados Unidos que nos está viendo hoy, a la gente de Nueva York. Un abrazo grande, un abrazo enorme. Aguanten, rudos, allá fuertes, a mis sobrinas en Nueva York, que las quiero muchísimo. Nos hagan a la calle y nos expongan. A toda la gente de Florida, a la gente de Telemundo con que he trabajado y que los quiero muchísimo. A todos los gafes, luminotécnicos, a toda la gente técnica de Telemundo. Cuídense, protéganse allá en Florida. A Gonza, a Cata, a los niños, a todos allá. Un abrazo muy, 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 muy grande. A la gente de Los Ángeles que en este momento se está conectando con todos nosotros. Otro abrazo enorme a la gente de México. Este es un homenaje. Después de 25, 26 noches de lectura que llevamos, este es un homenaje muy importante. Por eso hoy vamos a hablar de México, vamos a leer México y lo vamos a leer a través de una voz que es como de un ángel. De carácter, pero como de un ángel. Un saludo a la gente de Honduras, de Salvador, a la gente de Nicaragua, a la gente de Panamá, a toda la gente de Nicaragua Films en Panamá. Un abrazo muy grande para ellos. Larga Vía Prosperidad para Pachiquitos. A la gente de Cuba, a la gente de Dominicana, a la gente de Haití, a toda la gente de Costa Rica que nos ve tanto. Un abracito allá a todos los amigos de Costa Rica que los quiero muchísimo. Un abrazo muy grande a la gente de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, la gente de Domecque, en Chile. Un abrazo muy grande a mi amigo Pepito. Un abrazo muy grande que se cuide mucho. En Canadá, a mi amigo Gustavo. En Inglaterra, a la bella Pati, por favor, cuídense y protéjense. En España, a mi sobrina que nos está viendo en este momento, un abrazo enorme. A mi hermana, a todos, a Jesús Sara, un DP espectacular, un gran director de fotografía. Que se cuiden, por favor, a la gente de Italia, de Australia y a la gente de Nueva Zelanda y de Sudáfrica, que nos sigue. Un abrazo enorme, enorme, enorme. También quiero mandar un abrazo enorme a la gente de Domecque, que son nuestros patrocinadores. Fíjate, y hoy como sabíamos que tú tenías un tequila tuyo, que es un tequila tequila, ¿sí? De los de verdad, verdad. Pues nosotros competimos con la reina del sur, con un rey, que es el Signare. El Signare, que es el brandy más impresionante que puede tener la casa Domecque. 50 años de alejamiento. Es decir, cuando vivimos contra ese tequila, dijimos, vamos a poner el Signare. 50 años de alejamiento, lo consiguen en la copa.com, www.copa.com. Van a ser absolutamente felices, lo pueden pedir. Si no pueden pedir, todos los vinos chilenos que quieran, españoles, italianos. ¿Qué ricos son los vinos chilenos? Uy, no sabes los vinos. Aquí tomamos vino todas las noches y tenemos unos vinos espectaculares. Pero te cuento que hay un, hay una español, Lan, que me tiene loco. Es un tempranillo tinto, pero una cosa de loco. ¡Qué rico! Pero esto, esto es espectacular. Bueno, y tú tienes un tequila, háblame de tu tequila antes de seguir saludando a los patrocinadores. Bueno, yo mi tequila se llama Honor, Tequila Honor del Castillo. Y este, este es el añejo. Este, casi nadie lo tiene, además lo venden acá en Estados Unidos por ahorita. Este, y está delicioso. Se llama Afirmación. Y pues ya tenemos como cuatro años con él, con, con, con el tequila. Hemos ganado varias medallas ya de, de los que saben de tequila, porque es un muy buen tequila. Y lo quise hacer porque a mí me encanta el tequila, porque soy mexicana, porque me gusta todo lo que tiene que ver con tequila. Y este, y además dicen que mata el virus. Entonces, pues ahí ves. Me voy a dañar el tequila entonces. ¡Salud! Salud, déjame poner, servirme un poquito. Y este añejo está bien rico, porque está bueno para una platiquita de, de, de libros. Eso, y está, ahí está ahumadito tu tequila. Sí, este, este es el añejo. Está muy rico, es nuevo. Eh, pero lo, tengo el blanco, tengo reposado y reposado claro. Y, por Dios, por Dios, por Dios. Ahora sí, salud. Salud. Salud a todos los que andan por ahí. Salud. Y un agradecimiento enorme a Domec, triple, eh, punto copa, punto com, para que puedan comprar todos los vinos y licuores que quieran en este momento. Ahora, quiero mirar también saludos a una librería maravillosa que quedaba muy cerca donde tú trabajabas cuando venías a filmar a Colombia, que es Tornamesa Libros. Ahí vas a encontrar los vinilos más maravillosos, los libros más espectaculares, cómics, eh, libros de arte, eh, filosofía, absolutamente todo. Un abrazo muy grande y ya saben, adopten una librería. No podemos, por favor, no podemos dejar que el conocimiento muera. Las librerías son demasiado importantes. Un hombre y una mujer que no leen son iguales a unos, una mujer y un hombre que no saben leer. Así que ya saben, www.tornamesa.co y le llegan sus libros a su casa. Espectaculares. Y todos los libros de los cuales vamos a hablar hoy están en www.tornamesa.co. Un abrazo muy grande para mi amigo Camilo allá en Tornamesa. Estamos muy felices de tenerlos acá y saludos a todos ustedes. Ahora sí. Y además qué bendición, ¿no? Que sigan habiendo librerías. Aquí empezaron a cerrar un montón de librerías. Es una, es una tristeza. Yo no, sabes que yo no puedo, eh, ni siquiera, y yo sé que lo debo de hacer para no matar arbolitos, pero ni siquiera cuando estoy trabajando en guiones, no puedo hacerlo en la computadora. No puedo, no puedo, no puedo. Tengo que tener el papel en la mano, tengo que tener el libro en la mano, ¿sabes? Y no, no, no me sabe igual. Mira, tú no sabes lo que yo he peleado con Guillermo Arriaga por eso, porque me decía, mira, te mando el PDF. Eh, no, léelo porque no ha llegado acá, no sé qué. No, no puedo leerlo si no es en un libro. No puedo, es un objeto demasiado hermoso. Yo te voy a mostrar cosas hermosas que tengo acá de libros, pero es un objeto demasiado hermoso que no quiero ni lapidar en, en una pantalla, en una pantalla de, de, de cualquier tablet. Por eso sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Que viva el libro, claro que sí. Ahora, bueno, ahora sí, bienvenida a Kate del Castillo. Como te dije, eres un ícono para todos nosotros en Latinoamérica. Eres la reina del sur, pero ha sido muchísimos personajes. Y eso, pues, hombre, nos encanta muchísimo, eh, porque de alguna manera México siempre ha sido un referente para todos nosotros en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque México hizo algo que no hicieron muchos países en Latinoamérica. Y es que cerraron, cerraron las puertas de su cultura para que no entrara nada que la pudiera viciar. Y así la conservaron. Y de esa manera tenemos grandes pintores mexicanos, gran música mexicana, grandes poetas mexicanos, grandes literatos mexicanos, grandes novelistas mexicanos, grandes cinematografistas, grandes actores como tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. No, y gracias a ti por, por reconocer a mi país que tanto amo y que tanto quiero y extraño. Y por el que lloro, lloro mucho. Y he pasado por todas las etapas. Lloro, me enojo. Pero lo lloro mucho y me duele mucho saber que un país tan hermoso, tan lleno de tantas cosas como las que acabas de mencionar tú, esté tan golpeado. Porque somos un país muy golpeado también, como lo es Colombia, como todos los países prácticamente Latinoamérica, ¿no? Pero de verdad por nuestros gobernantes, ¿no? Porque todo lo demás es una maravilla. Tenemos gente hermosa en México, en Colombia, los colombianos son una gente alegre, gente linda. Y nada más seguimos en las mismas y cada vez peor, que es lo peor. Tú sabes que yo te voy a decir por dónde yo comencé a encontrarme con México. Pero hubo algo, hubo una película, ya estaba ya yo más grandecito, estaba en la universidad y la alcancé a ver. No, ya había salido en la universidad, pero me encantó. Y cuando la vi, hablaba de México, de México profundo, pero yo entendí que me estaba hablando de Colombia. Y se llama la ley de Herodes. Te chingas o te jodes, ¿verdad? Sí. La ley de Herodes habla de México, pero realmente la ley de Herodes es universal para toda Latinoamérica. Es verdad, la corrupción nos devora por dentro. El dolor de nuestros gobernantes y de la empresa privada también es la corrupción, que genera una inequidad enorme, 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 que hoy nos tiene encerrados a todos, viendo como un sistema económico que es corrupto, se muerde la cola el solito. Porque no puede resolver el tema de la salud que debería ser primordial, o el tema de los alimentos que debería ser primordial para todos los seres humanos. No lo puede resolver. ¿Por qué? Porque está pensando en otros negocios. Vale. Porque los gobernantes nunca piensan realmente en el bien del país. Siempre piensan en lo que van a hacer después de que gobiernan, en sus propios intereses. De verdad, no estamos en manos de gente que nada más están preocupados por reelegirse o porque queden ellos bien como presidentes y salirse y vivir bien. Sí, se les olvidó que hacer política servir, no servirse. Exactamente. Exactamente. Pero hoy no le vamos a dedicar el tiempo a esos chingones como dirían en tu patria. Tienes toda la razón. No merecen la pena. No, se lo vamos a dedicar a los buenos, a los que escriben, a los que sueñan, a los que construyen, a los que crean. Porque estos tiempos que yo he sacado para hacer esto es precisamente para decirle a la gente, estás encerrada, estás entre cuatro paredes, te sientes solo, te sientes atribulado por lo que está pasando. Sueña. Sueña. ¿Qué nos traes para soñar hoy de México, lindo y querido? Pues mira, quiero empezar con una mujer maravillosa, no nada más valiente y no nada más es una gran amiga mía, pero es de las mujeres que yo he conocido de verdad más valientes. Es escritora, tiene como 14 libros, es periodista, reportera, es feminista, activista y México le debemos muchísimo a ella. Y en este momento está exiliada de su país, de México, y por eso está viviendo aquí en mi casa. Creo que sé de quién estás hablando. Es una mujer que vende libros de la manera más impresionante. Sí, no, además vende libros como yo creo como nadie, o sea, es impresionante. Nadie, es impresionante. Yo me he leído todos sus libros y este es el último que me leí, que se llama Ellos Hablan. Y es tan importante, yo se lo recomendaría a todos, hombres, mujeres, a todo mundo, porque en esta época del Me Too, del Time's Up, de todo esto que las mujeres estamos por primera vez saliendo a decir nuestras historias, a contar nuestras historias, que hay malos entendidos, que hay gente que nos llama las feministas feminazis, o hombres que creen que los queremos hacer a un lado, cuando es todo lo contrario, queremos igualdad nada más y los queremos de nuestra parte. Necesitamos más hombres feministas, necesitamos más hombres de nuestra parte. Creo que es un momento buenísimo para que... ¿Sabes qué pasa? Que los hombres no hemos comprendido algo fundamental, y es que mientras los hombres, ser hombres no nos cuesta nada, para ser mujer tienes que pagar un costo enorme. Todo el tiempo, todo el tiempo, desde que nacemos tenemos que estar probándonos, probándonos, porque estamos cansadas, las mujeres estamos cansadas y estamos encabronadas. O sea, esa es la verdad, y por eso necesitamos a más hombres que... porque luego vas a las pláticas feministas, a los... hablar de feminicidios, que es lo que hablaba yo en la obra de teatro esta de The Wish She Spoke, de los feminicidios y todo esto, y veo nada más a mujeres, y es bien triste, porque lo que necesitamos es que los hombres vayan. Porque los hombres son los que están matando a las mujeres, ¿me entiendes? Y este libro es una joya. Además de que Lidia es una joya como escritora y como ser humano y todo, yo además le debo muchísimo a ella. Lo que tiene Lidia, por lo que me leo todos sus libros, es porque no es una periodista que nada más te... o una escritora que te muestra su obra, así nada más, sino que te explica y te da razones y te da respuestas. ¿Sí me explico? O sea, ella es una reportera que se va a meter hasta el ojo de la cara más valiente, como pocas personas he conocido yo, pero al final te da una solución, te explica, te explica. O sea, de verdad, este libro es para todos súper fácil de leer, porque además escribe Lidia increíble. Me gustaría leerte un poquito de... Por favor, me muero de ganas de... De algunas partes. Ahí están diciendo, ahí están diciendo que Lidia es... Sí. Perdón, pero necesito lentes para... No, te preocupes, yo tengo los míos acá, ya los tengo listos. Bueno, voy a leer un poquito de fragmentos de unas cuantas, ¿ok? Dice, ella empieza el libro diciendo, Cuando tenía 16 años, robé de la biblioteca del colegio un libro de filosofía que me cambió la vida. En algún diario de ese entonces, que aún conservo, escribí la frase de Manuel Kant, Todas las acciones deben ser juzgadas por la intención que las origina. En ese mismo cuaderno personal, en una página que el tiempo ha deslavado, escritas con letra de molde de mi adolescencia, encuentro un par de preguntas. Así es como empieza ella. Ese es su prefacio, ¿no? Pero empieza... Es una mano un 44 disparando a ella. Tú sabes que nosotros, los mexicanos, le debemos a ella el primer caso de pedofilia, porque no estaba penado en México. Nadie sabía de eso. El primer caso de pedofilia en México fue gracias al trabajo de Lidia, gracias a su libro, el primer libro, que fue Los Demonios del Edén, por el cual la trataron de matar. No, no es la primera vez. Ya varias. ¿Sabes qué? Si me ocurre que tenemos que hacer también un programa con Lidia. Urgente. Cuando quiera, yo le digo, claro que sí. Pero por supuesto, delicioso. Claro que sí. Además, es muy amiga de Guillermo también, que las dos queremos mucho. Sí, claro que sí. Guillermo y... Me había hablado de ella y te quería contar una cosa. Escribe delicioso. No, escribe increíble. La verdad es que escribe muy... Se leen muy fácil esos libros. Es decir, además, ¿sabes qué? Aprende uno tanto, te explica las cosas como tienen que ser. Mira. Dice, las cifras de la violencia. Tenemos los números oficiales que gobiernos y organismos internacionales reconocen. Cada 15 segundos en el mundo, una mujer o niña es violada. Una de cada tres mujeres vive violencia de su pareja romántica. 85% de los homicidios y feminicidios los cometen varones, no mujeres. El diagnóstico de la violencia contra mujeres y niñas está en nuestras manos. Ahora van los varones. Las mujeres y las niñas, más del 50% de la población mundial, se rehúsan con razón de sobra a ser vistas como víctimas perenes de la injusticia. También, entrampadas entre la libertad concreta y el miedo intangible, temen ser consideradas víctimas propiciatorias de la desigualdad o mujercitas princesas carentes de poder. Les asusta ser tachadas de débiles o feminazis, un término acuñado por lo más recalcitrante del machismo violento para referirse a las feministas que supuestamente pretenden aniquilar a los hombres como género al cuestionar su ejercicio de poder abusivo y desigual. O sea, es eso, ¿no? Es como, hay simplemente malos entendidos, falta de, pues es ignorancia. Es ignorancia, es lo que te iba a decir exactamente. Es ignorancia. ¿Qué tal lo que pasa? Juárez tan violento. ¿Qué tal lo que pasa? No he podido comprender por qué matan mujeres sistemáticamente. Y además, te quiero contar una cosa. Nadie me lo ha podido explicar. No, creo que ni siquiera existe la palabra al revés, ¿no? Hombrecidio no existe. No, no, claro. Eso es muy extraño. Por eso, yo creo que las mujeres hoy en día sí, definitivamente necesitan una voz. Una voz. Y todos debemos ser voces de ellas. Y los hombres debemos empezar a ser voces de las mujeres. Yo quiero, quiero, quiero más, no a más mujeres como Lidia, quiero a más hombres como Lidia. Totalmente de acuerdo. Y mira, mira, mira lo que te voy a leer. Al final te voy a decir qué es, ¿te parece? A ver. Vamos con sorpresas. Es un fragmento de algo y dice así. Por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos. Esos pájaros que vuelan al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego unas cuantas nubes, ya desmenuzadas por el viento, que vienen a llevarse el día. Después salió la estrella de la tarde. Y más tarde la luna. El hombre y la mujer no estaban conmigo. Salieron por la puerta que daba al patio y cuando regresaban, cuando regresaron, era de noche. Así que ellos no supieron lo que había sucedido mientras andaban fuera. Y esto fue lo que sucedió. Viniendo de la calle entró una mujer en el cuarto. Era vieja, de muchos años, y flaca como si le hubiera achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho donde estaba la cama y sacó debajo de ella una petaca. La esculcó. Puso unas sábanas debajo de su brazo y se fue andando en puntitas como para no despertarme. Yo me quedé tieso, aguantando la respiración. Buscaba mirar hacia otra parte. Hasta que por fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde se estrellaba la tarde y se había juntado con la luna. Tome esto, oí. No me atreví a volver la cabeza. Tómelo. Le hará bien. Es agua de azahar. Sé que está asustado porque tiembla. Con esto se le bajará el miedo. Reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara. El hombre que estaba detrás de ella preguntó. —¿Se siente usted enfermo? No sé. Veo cosas y gente donde quizás ustedes no vean nada. Acabo de estar aquí, una señora. Ustedes tuvieron que verla salir. —Vente, le dijo la mujer. Déjalo solo. Debe ser un místico. Debemos acostarlo en la cama. Mira cómo tiembla. De seguro tiene fiebre. No, no le hagas caso. Estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención. Conocí a uno en la media luna que se decía adivino. Lo que nunca adivinó fue que iba a morir en cuanto al patrón le adivinó el chapucero. —Ha de ser un místico de esos. Se pasan la vida recorriendo los pueblos a ver lo que la providencia quiera darles. Pero aquí no va a encontrar ni a quién le quite el hambre. —¿Ves cómo ya dejó de temblar? Es que nos está oyendo. —Como si hubiera retrocedido el tiempo, volvía a ver la estrella junto a la luna. Las nubes deshaciéndose. Las parvas de los tordos. Y en la seguida de la tarde todavía llena de luz. Las paredes reflejando el sol de la tarde. Mis pasos rebotando contra las piedras. El arriero que me decía, busqué a doña Dubíjes, si todavía vive. —¿Sabes de qué es eso? ¿Lo reconociste o no? —No. —El Pedro Páramo. —¿Es el Pedro Páramo? Uy, pues sí, no. No me acuerdo ni de lo que leí ayer. Tengo mis notas aquí. Oye, qué lindo es, qué bonito es. —Qué lindo, pero además me habla, y quiero que me hables de esto porque yo quiero que ir a presentar, quiero preguntárselo a un mexicano, pero un mexicano como tú. Una mexicana. Él habla de muertos. Siempre hablan de muertos. Siempre la muerte está presente. De una y mil formas. Mañana va a estar presente otra vez la muerte. Mañana es el Día de los Muertos, ¿verdad? O pasado mañana. —No, el Día de los Muertos. Bueno. —Sí. Guillermo siempre habla de muerte. ¿Qué es la muerte para ustedes? ¿Qué es ver fantasmas? Me encanta esa frase cuando dice, yo veo personas. Yo veo seres que ustedes de pronto no están viendo. Él sí ve los fantasmas que hay en ese pueblo, en Comala, ¿te acuerdas? —Sí, sí, sí. —Dime qué es esto. Explícame qué es esto. —Mira, creo que de todos somos un país católico, en su mayoría, y supersticioso. Y nosotros, lo que pasa es que los mexicanos, de todas las tragedias, si tú te das cuenta, siempre sacamos risas, albures, toda esta hora de cosas. Porque somos, yo creo, un país tan golpeado que nos tenemos que reír, ¿no? Que nos tenemos que... Y la muerte la veneramos de alguna u otra manera y celebramos. No la vemos como celebrar la muerte, sino celebrar la vida de esa persona, ¿no? —Pero fíjate que todo el resto de Latinoamérica, la palabra muerte ya tiembla. —Sí. —¿Ustedes no? —No. No, yo creo que es algo... Pues no sé contestar exactamente, porque... Pero sí es algo de lo que nosotros hablamos con naturalidad, es algo que no nos asusta, es algo que... —Está en el ADN, ¿no? —Sí, igual que el tequila, el tequila y la muerte. No sé, es interesante, ¿no? Poder indagar un poquito eso que tú dices. No me había puesto yo a pensar eso, pero es cierto. Acá en Estados Unidos también les encanta, ¿no? El Día de los Muertos y por qué es eso. Porque les llevamos, además, a nuestros seres queridos, les llevamos ofrendas, ¿no? Su bebida preferida, su música preferida, los celebramos, nos ponemos borrachos, que es lo que creemos que a ellos les gustaría, ¿no? Ellos finalmente están en un mejor lugar, sin virus. —Sin virus. Pero ¿sabes qué? Claro, mañana no es el Día de los Muertos. ¿Sabes qué? Mañana va a ser el Día del Trabajo. —Mañana es el Día del Trabajo, es en noviembre, el Día de los Muertos. —Sí, en noviembre, pero ¿sabes por qué lo asocié? Porque mañana cumple años uno de los más grandes actores colombianos, Frank Ramírez, que era mi gran amigo de la vida, y Frank murió hace unos cuatro años, ¿sí? Y asocié su cumpleaños con la muerte porque me va a hacer una falta enorme. Pues pensé que mañana era el Día de los Muertos. —¿Cómo funciona la mente, no? —Sí, sí. Bueno, mañana, como te digo, me va a hacer el Día de los Muertos para mí. De pronto voy a tratar de celebrarlo en vez de adorarlo. Bueno, pero bueno, ¿qué más me tienes? Cuéntame. Cuéntame, háblame de México a través de esa voz maravillosa. —¿Qué te hablo de México? —Tengo que hacer una pregunta antes de que sigas. Mira, ¿por qué cuando uno ve a María Félix? ¿Por qué cuando uno ve a... Te ve a ti, te ve a esta cantante que me parece maravillosa, y que salen las películas de Almodóvar, se me olvida. ¿Mexicana? Sí, no era mexicana, pero ella decía, no importa donde yo haya nacido, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Hombre, que murió muy mayor, que cantaba unos corridos y unos... —Chabela. —Chabela. —Chabela Vargas. —Perdón, el Alzheimer me está atacando. Chabela. Porque cuando uno ve a mujeres así, como te digo, como estilo Chabela, como estilo María Félix, como tú, ¿por qué tienen tanto poder esas mujeres mexicanas? ¿Por qué tienen tanto carácter? —Primero, gracias por ponerme en ese... —Tienes que saberlo, tienes esa voz. —Gracias, gracias. Sí, es... Hijo, no sé, yo a Chabela me encantaba, Chabela, porque hacía lo que quería, ella tenía un espíritu siempre muy agradable. A mí me escribió una vez un tuit muy lindo, muy personal, cuando sucedieron algunas cosas en mi vida, y nunca se me va a olvidar, ¿no? Y muy amorosa, una mujer de verdad... Lo que pasa es que, ¿sabes? Alguien como María Félix y todo eso, te voy a decir una cosa, María Félix, dejemos de un lado a Chabela, María Félix viene también de un mundo machista, de un mundo de hombres, y de que hay que ser muy fuerte y tratar a los hombres mal para entonces ser escuchada y ser eso, ¿no? Que también es parte de la cultura... —Era el momento, era el momento. —Es parte de la cultura mexicana, sin duda, ¿no? Y la María Félix, la doña, tiene un montón de mérito, ¿no? Además, la hermosura de esa mujer, de todo lo que hizo, ¿no? Pero gracias a Dios, las cosas están cambiando. Yo me volví productora porque quiero justo alejarme de ese tipo de personajes, ¿no? Sí, personajes obviamente fuertes y todo esto, pero no sexistas, porque también existe el otro lado, ¿no? Y eso me pasaba un poco con las películas. Mi papá trabajó con María Félix. Mi papá trabajó con María Félix. En la última película que hizo María Félix, se llamó La Generala. Y le corta los testículos a mi papá. Lo casta. —Oh, Dios mío. ¿Viste? Esto no es suave. Esto no va suave por ningún lado. Pero te voy a decir algo. Yo también hace seis años estoy cambiando mi vida de actor, precisamente porque también quiero hacer otros personajes. Y también, claro, estoy incurriendo en producir, en construir los contenidos, en ser productor de contenidos, porque tampoco quiero hacer lo que siempre me ha tocado hacer. O lo que siempre... —Yo estoy cansada. —Lo que siempre tengo. Sí, yo también estoy cansado de hacer lo que me ha tocado hacer. Lo he amado, lo agradezco profundamente. Pero quiero hacer otros personajes. Es más, quiero hacer tantos otros personajes que el pasado ya me despedí de él. Divino, lo quiero mucho. Chao, pero chao. No quiero que me repitan más lo que ya hice. Es que yo amo demasiado lo que hago. Y, de verdad, no quiero aburrirme. En el momento que me aburra va a ser horrible. Entonces, por eso ahora que estoy ya produciendo y todo esto, que estoy parte de una compañía que se llama Endemol Shine Bundo, estamos levantando... Y les dije, yo vengo aquí para hacer shows increíbles. No latino shows, sin nada de etiquetas. Yo, a mí no me importan los latinos. Yo es porque no me gusta, no me identifico con lo que hacen acá. Para quitarme fuera de estereotipos, para poder... Pero es que eso no somos. Eso es que yo no me reflejo ahí. Eso no somos. Eso no son mis problemas. Yo, ¿por qué cada vez que me hablan de hacer una cosa en Estados Unidos me tienen que pintar el pelo de negro? ¿O por qué tengo que salir enseñando, no? O sea, sexualizan, they objectify, no sé cómo... En fin, sexualizan a las mujeres. Sí, tienes que ser caliente para ser latina. A las latinas más. Es duro a mí. Yo estoy cansada de eso. Yo, la verdad, ya voy a empezar a hacer mis propias películas y mis propias series y mis propios personajes porque no he encontrado... También he tenido muchas oportunidades acá, como The Way She Spoke, como un trade con Tilda Seen, con Kevin Klein, Julia, con Tilda Seen. Entonces he trabajado con un montón de gente increíble que también agradezco mucho y que es algo completamente diferente que oportunidades que nunca me dieron en mi país. ¿Me hiciste acordar de algo maravilloso? Claro, por supuesto. ¿Me hiciste acordar de algo maravilloso? Hace poco vi un Western. Yo, cuando mi mujer se queda dormida, me pongo unos audífonos que me compraron para no interrumpir a nadie. Mientras duerme, me los puse y mientras mi mujer dormía, me volví a ver un Western del cual paradójicamente es protagonista Kevin Klein, que es Silverado, ¿te acuerdas? Claro. Donde salió por primera vez Kevin Costner. Muy, muy muchachito, muy muchachito. Ay, como vos sea Kevin Klein ahí. Delicioso, ¿verdad? Ah, es lo máximo, Kevin Klein. Me tienes que contar un día esta experiencia. Pero bueno, vamos a leer, vamos a leer. Claro que sí, claro que sí. Te quiero, bueno, ¿te leo algo o me estás preguntando algo? No, 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 después me cuento, después te atormentaré hasta que me cuentes cómo fue la experiencia con Kevin Klein. Luego te enseño una foto con él, fue increíble. No, el señor es increíble, porque además esta no era una comedia, y él ya ves que siempre, a veces también a los comediantes los encasillan siempre, ¿no? Todos encasillan. Sí, y este es un gran, gran actor, y gracias a esa película yo empecé a ser embajadora de los derechos humanos contra la trata de personas aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Te acuerdas que hizo Cole Porter, no? ¿Hizo cuál? Hizo de Cole Porter, el famoso músico. También, claro. El desista. Claro. Y ahora estaba casado, está casado, creo, con el amor platónico de todos nosotros en los 80, con Phoebe Cates. Ay, no lo sé, la verdad no lo sé. Guau. ¿Está casado con ella? No sé, no sé, pero mira, ella salía a pantalla y todos así. No. Le damos, le damos, le damos. No te distraigas. Yo soy así, yo soy como una piñata de burrito mexicana. Mi mente va para todos lados. No, me parece muy bien. No, es increíble, pero esa película fue muy buena, se llama Trade, y habla de, es de Human Trafficking, de la Trata. Sí. Es muy, es muy, es muy cruda la película, pero es una, es una buena película. Bueno. Claro que es una buena película. Creo que mis lentes están más sucios, yo no sé por qué, si los, hace ratito, bueno. Estos lentes, siempre te los estás quitando y poniendo, y entonces están agarrando polvo y grasa a todos lados. Qué horror. Pero bueno, a ver, es que está mi perrito aquí, no me deja. me encanta estar ahí. ¿Quién vas a leer ahora? ¿Es sorpresa? Sí, me hubiera seguido gustando hablarte del libro, o leerte de Lidia, pero, pero, este, si no, se nos va a ir el tiempo y te quiero hablar de otras cosas, pero nada más, lean ese libro, porque además, entrevista a muchos, a muchos hombres de todas las edades, de todos los ámbitos sociales, y este, y para que vean lo que tienen que decir los hombres y cómo los hombres culturalmente no se les ha enseñado a decir emociones. Yo lo leí, yo lo leí, yo leí fragmentos de eso y no sabía que era ella. Me acabo de acordar, son una serie de testimonios de hombres sobre feminicidios, sobre el feminismo, sobre la violencia, sobre toda una cantidad de cosas. No, habla de cómo han sido ellos violentados, desde niños, en cómo los han hecho machos en una sociedad machista, es buenísimo, de verdad, te rompen el corazón las entrevistas con los hombres. Es brutal, es brutal. Es brutal, sí. Qué bueno. Bueno, a ver, te voy a leer algo que seguramente vas a saber de quién es. La imagino escribiendo la carta, la termina, la lee, la rompe, vuelve a escribirla, vuelve a romperla. Arroja los pedazos al excusado. No quiere dejar rastros, que nadie sepa de la confusión por la que pasa. Escribe de nuevo, su letra le parece ajena, escrita por una forastera en una caligrafía desconocida. Sus trazos son irregulares. El travesaño de la T se inclina hacia la derecha, la cola de la Y se enrosca, la E es una seca paga. Por más que quiere controlar su mano, no puede. Tiembla, arrastra la pluma sobre la hoja, no tolera más, no coltera más, perdón, no tolera más culpas, decepciones, pleitos, odios, alegrías fugaces, amoríos. Fue la hija del hombre equivocado y luego la madre del hombre equivocado. ¿Por qué tanta equivocación en su vida? Genealogía torcida hacia arriba y hacia abajo. Déjame ver dónde, aquí está. Desperté en la madrugada, ella no estaba en la cama, la llamé para ver si estaba en el baño, pero no contestó. Encendí la luz, su ropa aún se hallaba doblada sobre la silla. Bajé desnudo y la hallé a oscuras contemplando a colmillo, por la ventana. No merece estar ahí encerrado, dijo. Al oírla, colmillo viró a vernos. Sí, no lo merece, reiteré. La tomé de la mano y la llevé al comedor. Súbete a la mesa, le ordené. Ella me miró con extrañeza. ¿Para? Preguntó. Lo voy a soltar, le contesté. ¿Y si me ataca? Volteé hacia donde se hallaba colmillo. Lo mato. La noté indecisa. Confié en mí, le dije. Chelo subió a la mesa y atemorizada se colocó al centro. Fui por el cuchillo y le abrí la puerta al lobo. Entró y me olfateó de arriba abajo. Recorrió la cocina y cuando quiso orinar en una esquina, le grité, no. Colmillo me miró retador y de todos modos la orinó. Tomé una silla del desayunador y la levanté. Colmillo se retrajo. Había aprendido a respetarme silla en mano. Agachó la cabeza y continuó explorando. Pareció olisquear el olor de Chelo porque levantó la mirada y la descubrió sobre la mesa. Chelo se enconchó para protegerse. Con un salto, Colmillo podía atacarla. Con calma me interpuse entre ellos dos. Colmillo debía aprender a respetarla y necesitaba forzarlo a ello. Me monté sobre la mesa y abracé a Chelo. Colmillo comenzó a dar vueltas alrededor sin dejar de mirarnos. ¿Querás que estoy excitada? Me dijo Chelo. Me volví a mirarla. Ya sé, suena estúpido, pero es la verdad. Abrió ligeramente las piernas y metí los dedos en su vagina. Estaba mojada y empezó a gemir. Colmillo se detuvo y nos observó con la cabeza pegada al borde de la mesa. Saqué los dedos empapados y los estiré hacia él. Los olfateó. Sí, podía sonar estúpido y hasta peligroso, pero yo también me empecé a excitar. Podría seguir, pero me va a pasar lo mismo que a Colmillo. Sí, exactamente. Guillermo es para leer boca abajo. Yo le digo eso. No, bueno, a ver, a mí me pone hasta mal este hombre porque este es, obviamente, Guillermo Arreana, El salvaje. El salvaje. Sí, El salvaje, que por cierto, pedí su libro, Salvar el fuego, que se llama el nuevo libro de él. Ese que tengo acá, precisamente el que estaba mostrando. Oye, ¿por qué yo no lo tengo? Me dijeron que lo hice el free order. Me tocó matar para tenerlo, te quiero contar. Híjole, pues dile que quema la onda porque este sí me lo dedicó, pero yo creo que me dediqué a ese. Pero no, yo lo pedí por habla, eso me dijeron que me tengo que esperar. Este no me lo dio, no me lo dio, yo lo pude conseguir acá en Tornamesa Libros, triple punto tornamesa.co. Lo pude, lo pude encontrar allá porque resulta que cuando comenzó el tema de la pandemia y nos cerraron a todos, las bodegas de Alfaguara y de Penguin Random quedaron cerradas y solo en Tornamesa y en algunas librerías de Bogotá ya habían distribuido algunos ejemplares y por eso lo pude tener. Y te quiero contar una cosa, tú estabas leyendo El Salvaje, pero Salvar el Fuego es también para leer boca abajo, es decir, este hombre, por Dios. Perdón, fui a aprender la lengua. Oye, es que a mí, te voy a decir una cosa que me pasa con Guillermo, es que Guillermo además es como las películas que hace, no sabe, son como, sus libros son como calles, ¿me entiendes? Sí. Como calles que se van entrelazando y terminan. Son laberintos. Ajá. Y el libro es la ciudad, ¿me entiendes? El libro es la ciudad, es como un, es una como ciudad de historias y lo sabe hacer increíblemente, te devoras el libro, habla de una, además es autobiográfico, obviamente autobiográfico, pero novelado y este, pero la manera en que Guillermo describe el lugar, el barrio pobre, o los barrios pobres que describe las drogas, la corrupción y todo esto además de primera mano, porque él creció ahí en la, ¿cómo se llama? La unidad de Iztapalapa, bueno, ¿cómo se llame? Entonces es un libro. Le ves la calle, le ves la calle, que es una delicia. Totalmente, es este, le ves, es honesto, es sincera, y son dos historias que van paralelas que dices, ok, ¿qué tiene que ver una con la otra? No tiene nada que ver hasta después ya que te vas enterando, pero lo único que las une es la supervivencia, es el instinto, la voluntad y sobre todo, y el amor, ¿no? Y además escribe súper erótico, ¿no? Todo lo que, lo que él es, el deseo. Él es una hormona andante. Totalmente, totalmente. No, está lleno, mira, está lleno de paradojas y de contradicciones, que... Fíjate que yo tengo algo de Guillermo acá, está por otro camino. Yo le dije hoy, bueno, ¿qué te gustaría que leyera? Y me dijo, pues léete esto y esto, y yo lo voy a contradecir esta noche. Voy a darle lo que me pegue la gana de él. ¿Cómo dirían ustedes los mexicanos eso? Lo que me pegue la regalada gana. Por supuesto, así decimos nosotros que se te... Dilo que se te pegue la regalada gana, así decimos. Pero bueno, a mí me parece brutal esto, me parece descarnada. es brutal. Pero al mismo tiempo es amoroso, amorosísimo. Me encanta, me encanta este libro y cuando me llegue... ¿Cómo es él, no? ¿Perdón? Sí, es Guillermo, es salvaje y es amorosísimo. Es salvaje y es amoroso, totalmente de acuerdo contigo. Eso es Guillermo, yo de verdad que... Lo admiro muchísimo y lo quiero. Estuvo en Colombia, seguramente te fue a ver a ti. Estaba yo haciendo la reina del Sur 2 y fue... Él fue a tu set y después vino a casa. Ah, ¿sí? Pues fue a mi set. Imagínate la emoción que me dio a mí tenerlo ahí y a toda la gente que estaba ahí no le pudieran creer que estuviera él ahí. Así es que eso se lo agradeceré siempre porque me hizo quedar muy bien a mí. Mira, él siempre viene acá viene a vencerme en ajedrez y yo lo dejo ganar porque pues tú sabes no quiero que se sienta mala más escasador me podría arponear después por ahí. No, 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 no te expongas. Yo me atrevería a jugar si acaso matatenas con él. Mira, mira, mira este fragmento de Escuadrón Guillotín. Lo separé porque Escuadrón Guillotín es que es nada más una obra que él quiere hacer en cine y que te tiene que llevar a ti y a mí para hacerla, ¿oíste? Porque si no, no le volvemos a hablar. Estoy de acuerdo. Salud por eso. Va, salud por eso. Tiene un fragmento espectacular que a mí me mata porque me describe a México de una manera maravillosa. Perdón, perdóname. ¿Eso que dijiste que es es uno de sus cuentos? Escuadrón Guillotín. Es una novela. Escuadrón Guillotín que es brutal. Nada más ha sido un hombre espectacular. Habla de México y quiero que tú me hables de México a partir de esto que vas a escuchar. Y mira que este ritmo de ahora del salvaje de salvar el fuego es un Guillermo que es imagínate él va creciendo en años pero cada vez sus ritmos más vitales más fuertes más pa, 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 pa como una metralladora. Esto es distinto. Míralo, míralo como es. Villa ya sabes a quién se refiere. Villa ordenó que las tres columnas se detuvieran frente a una elegante residencia. Una verdadera mansión diseñada al más puro estilo francés y en la cual habitaba un poderoso hacendado dueño de miles de hectáreas sembradas de algodón y que no hacía muchos años le había puesto preso a la cabeza de Doroteo Arango. Ahora Villa le ponía preso a la cabeza de su antiguo enemigo y lo hacía literalmente porque bien o está entregado a la causa revolucionaria cien mil pesos en plata o Villa se encargaría de que su cabeza fuera a colgar en una de las esquinas de la oficina de correos. Mandó a Villa a que uno de los dorados tocara la puerta del caserón y preguntara por don Luis Jiménez y Sánchez. El emisario tocó en el portón tres veces. Todo el ejército villista y el público presente aguardaban silenciosos y sólo de vez en cuando un relincho rompía el mudo ambiente. Se dio una criada impecablemente vestida de negro y ataviada con un delantal blanco. ¿Se desea el señor? Preguntó la mucama con toda propiedad indiferente del todo al nutrido regimiento de revolucionarios. ¿Se encuentra a don Luis Jiménez y Sánchez? Preguntó cortesmente el emisario. En estos momentos se encuentra descansando en su habitación y solicitó no ser molestado. El emisario miró a la criada y en tono amable le pidió que avisara a su patrón que lo buscaba general de división Francisco Villa. La mujer se retiró. El dorado esperó pacientemente. En este tipo de ocasiones el general Villa ordenaba que se actuara con toda la decencia posible. Le molestaba que dijeran que su ejército era una pandilla de bárbaros. Era algo que le había aprendido a Felipe Ángeles. La sirvienta volvió. El señor dice que él no recibe a ladrones. ¿Y qué? ¿Y qué señorita? ¿Y que el Villa ese puede irse mucho a chingar a su madre? El emisario ni se inmutó. Ya estaba más que acostumbrado a recibir esa clase de respuestas. Dio las gracias con las finas atenciones prestadas y fue a informar a Villa el resultado de su entrevista. De hecho, el general lo había escuchado todo, solo que le gustaba mucho que le dieran informes. Enterado Villa del suceso, dispuso que un cañón apuntara directamente hacia la casa. ¡Fuego! gritó Villa. El obús no solo tumbó la puerta sino también la mitad de la casa de tal manera que se pudo descubrir que el hacendado Jiménez se encontraba efectivamente descansando en su habitación. En menos de un minuto la residencia había sido tomada por 200 efectivos que de inmediato hicieron preso al rico propietario. Por lo que tocó a la criada se reportó de que ella solo se pudo hallar una mano y el delantal blanco. El preso fue inmediato asentado ante General Villa. Hasta que se nos hizo conocer, ¿no señor? le dijo el guerrillero al hacendado. Este era un hombre de unos 50 años, solterón que había estudiado en la Escuela de Derecho de la Universidad de México y obtenido los máximos honores académicos. Era asimismo descendiente de una de las familias más de más abolengo en la nación. Miserable ladrón farfulló. Calma, amiguito. Calma. Que para ladrones usted se pinta solo. Yo le robo a los ricos y usted le robo a los pobres. Tan ladrón soy yo como usted. Claro. Ay, qué lindo. Está buenísimo. Qué lindo. Ah, está buenísimo. Me encanta. Está buenísimo. Dime, eso es un ADN de México y eso es lo que escribe en este momento. Es lo que escribe en ese momento mi querido y nuestro querido llamado Guillermo Arriaga. Oye, ¿viste su corto, por cierto? Sí, brutal. Qué brutal. ¿no? Qué corto tan hermoso. Total, me lo mostró hace un año y medio o algo así. Que además que yo lo que le pude contestar cuando me lo mandó es, oye, qué oportuno. Qué oportuno, ¿no? Porque fíjate que Guillermo siempre es un hombre que él ve la herida y manda el dedo. Él no perdona las heridas. Él se fascina con las heridas. Sí, se fascina. Pero además, además, en todos sus trabajos, lo ves que él se desgarra y es el mismo y se porta su persona y su escritura y su tal cual es. Es este, crudo, muy crudo. Es muy honesto, pues, ¿no? Pero eso de Pancho Villa está increíble. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho de cómo antes nada más existía la palabra de honor, ¿no? En parte, por eso le puse honor a mi tequila, pero porque una parte de mi familia que estuvo con Villa, no sé qué, este, era el general X, no te voy a contar ahorita toda la historia porque además ni me acuerdo de los nombres de los generales, pero uno era del Castillo Negrete, que es mi apellido compuesto de mi papá desde el Castillo Negrete y Trillo, es el de mi madre. Y este, y dejó salir a un preso que lo iban a matar, un soldadillo que estaba ahí, le dije, déjeme salir nada más para mi última voluntad y le dice, le dijo, pero ¿cómo lo voy a dejar salir? Le doy mi palabra, porque era el general y lo respetaba mucho, sí, mi general, está bien, tengo, porque le digo, tengo que arreglar unas cosas, me van a matar y tengo que arreglar cosas con mi familia y dejar las cosas bien y le dijo, está bien, no solo eso, sino que váyase y yo me voy a quedar en su lugar, se va, arreglar las cosas y llega el jefe del soldado este y le dice, ¿qué pasó? No es que imbécil, ¿cómo que lo dejaste ir al general este? Y le dijo, no, me dio su palabra de honor. ¡Qué belleza! Y al día siguiente regresó, regresó y se fue, porque si no regresa, aquí te matamos y regresó y lo indultaron. Esa es una historia real. Por palabra de honor. Porque tenían la palabra de honor que ahorita ya no existe eso, ahorita todo, si no hay un contrato, ya la palabra de honor de uno, de estos machos como Villa y como todos estos revolucionarios, pues, ¿qué más iban a tener más que su palabra? Y valía, valía todo. ¿Me explicó? Era la vida. Valía un cañonazo, ¿no? Total, imagínate. Sí, pero ¿sabes quién sigue haciendo así? Arriagas así. Me costa. Sí. Me costa. Bueno, le das tú o le doy yo. ¿Qué quieres? Este, no, déjame darle yo, o sea, uno y uno, ¿no? ¿O qué? Va. Mira, este se llama Marwan Shoto Antaki. Él es hijo de una escritora feminista que se llama Ikram Antaki. Este, lleva como cinco novelas, bueno, tiene ensayos, este, varias cosas es alguien que no es muy común, es, es bastante difícil de leer, la verdad, es que a mí me cuesta trabajo leerlo, pero es. Y yo no la conozco, hay que hacer una excepción, los actores siempre ensayamos todo, esto es sin ensayo, aquí sí que nos equivocamos, ¿no? Sí, este se llama Fátima, y es una historia desgarradora, es una historia súper linda que tiene mucho que ver y te voy a leer un pedacito, este es un pedacito chiquito, porque habla de la, de la migración y de cómo una forma, cómo es una forma de vida y este es un libro, la verdad, es un libro poético, desgarrador también al mismo tiempo, este, y además, a mí me pudo mucho, porque pues yo soy migrante, ¿me entiendes? yo, yo soy migrante, yo no pude también ir a mi país durante un, un tiempo, y esto, ya puedes regresar, ya puedes regresar, ahorita ya puedo regresar, sí, pero sabes, el estar, el estar en la, en la, en la garita, porque de eso habla ahorita esta parte que te voy a leer, es como estar en un limbo, ¿no? Totalmente en un limbo, porque no eres ni de aquí ni de allá, y, y esto es de una familia, de una familia persa, y este, y también habla de mucho de todos los prejuicios que tenemos contra, contra los musulmanes, ¿no? Contra todo esto, este, habla de prejuicios, habla de, obviamente, pues de, de racismo, y de todo eso, es, escribe increíble, este, este hombre es increíble, dice, ay, espérame, no sé si prefiero ver nublado, o este, o ver, sucio, oye, tenía que prender la luz de arriba, pero me toca usarlas, Dios mío, a ver, estas paredes regalan desubicación, allá afuera, en las calles de Tijuana, una que otra conversación refleja la sensación opuesta, el chaparral, embiste con la presencia de un monolito, lleno de amigüedades a su interior, la garita, es el peso de los dos países, en los pasillos, se respira uno solo, el limbo, de no estar en ninguno, los limbos son vacíos, sin huecos, a los que vi rondando, los que me dijeron, fueron deportados, o los que ya cruzaron, y cruzarán, les rodea el crepúsculo, del rechazo, esa despreciable, desde la razón, asumido en la cotidianidad, sus efectos son precisos, quienes entran a estos muros, protegen lo que a ellos, les falta, documentos que valen más, que la gente, por eso, la gente que los carga, parece no importar, los pasaportes, o tarjetas de cruce, les permitieron caminar, por el puente, nada más, la imprecisión, habita en ellos, sus angustias, avanzan, dando pasos, en espera de llegar, a un cubículo, ni siquiera, parecen valer, una mención, entre las tragedias, ese limbo, que me encanta, que cosa tan brutal, que cosa tan brutal, porque fíjate, que las fronteras, terminan siendo eso, terminan siendo, territorio Comanche, tierra de nadie, y ahí, parece como que, podrías perder tu alma, ¿no? Es, es muy fuerte, y ahorita, muy acertado, con todo esto, que estamos viviendo aquí, tú sabes que ahorita, que con el, con eso del virus, este, los de ICE, están más cabrones, que nunca, ¿no? Están más duros, que nunca, hacen cosas terribles, o sea, pareciera que, cuando se vaya, este, este, presidente número 45, despertemos, 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 despertemos de una, pesadilla, creo que, creo que a Amal, le va a costar la reelección, como ha manejado, el último tiempo, le puede costar la reelección, ¿sabes? No, pero lo que nos tenemos que cuestionar, es que, ¿por qué de entrada fue un candidato? ¿Por qué de entrada votaron por él? Yo te voy a, yo te voy a, yo tengo una teoría pequeñita, pequeñita, y es, esta pandemia, de alguna manera, nos está haciendo reflexionar, sobre lo realmente importante de la vida, ¿sí? Y antes de ella, venía, el hombre venía escalando, un sistema económico, y espiritual además, donde lo único que valía era tener, cuando te dicen, no vas a tener nada, sino cuatro paredes, como los presos, vas a empezar a valorar lo que es realmente la vida, y la vida son los campesinos, que nos dan de comer, la vida es el agua, la vida es el aire que respiras, y que extrañas, acá encerrado, la vida es, ¿sabes quién lo dice más bonito? y lo tengo que leer, lo dice Guillermo, yo voy a leer a Octavio Paz, maldito Guillermo, mira cómo te metes, te le metiste a Octavio Paz, mira esta carta de un preso, que escribe Guillermo, mira esto, si no es oportuno para este momento, está en salvar el fuego, se llama a veces, a veces olvido que existe una afuera, a veces olvido que tuve padres, esposa, hijos, amigos, a veces olvido que carros, autobuses y bicicletas, circulan por las avenidas, a veces olvido que las mujeres huelen rico, a veces olvido la delicia de comer tacos de cabeza, en un puesto callejero, a veces olvido lo que es correr, para no mojarse en la lluvia, a veces olvido lo que es un paraguas, y para qué sirve, a veces olvido que hay estadios de fútbol, y olvido la emoción de ver ganar un equipo, a veces olvido lo que significa cargar a tu hijo entre los brazos, a veces olvido que es tirarse en el gasto en un parque, a veces olvido lo que es ponerse hasta el gorro con los cuates, a veces olvido lo que es viajar en un auto con la ventana abierta, y que el viento te pegue en el rostro, a veces olvido lo divertido que es jugar con un perro, a veces olvido lo que es comprar en un mercado, a veces olvido lo que es bañarse en una tina, a veces olvido cómo debe cruzarse una calle, a veces olvido lo que es pasear por un bosque, a veces olvido lo que es la vida. Jonathan Pérez Narváez, reo 18-096-0, sentencia, 50 años por homicidio múltiple. Eso es lo esencial, y eso no es tener, todo lo que contó acá no tienes que tener un peso para tenerlo, y es lo que recuerda a alguien que está preso por 50 años. Lo que nos está pasando ahorita a todos, que estamos en confinamiento, ahorita estamos valorando la libertad, un derecho humano básico, estamos valorando el no poder tocar a la persona que tienes al lado, para que nos metamos ahora más en los teléfonos, eso queríamos, pues ahí lo tenemos. Es increíble, para valorar lo tóxico que somos para el planeta Tierra, para ver cómo está floreciendo, faltaba que nos metieran a encerrarnos a nosotros para que el planeta florezca, es increíble. Claro que empiezas a valorar todo, empiezas a valorar absolutamente todo, hasta las cosas más banales, que son las que te hacen feliz, que son las cosas de día a día, ¿no? Y no tienen nada que ver con tener. Nada que ver, nada que ver. Tiene que ver con vivir, con la experiencia, con el mundo, con esa confrontación tan fuerte con la realidad. Sí. No tienen nada que ver con tener. Este es un momento muy importante, es un momento muy histórico para todos nosotros, muy histórico, eso no existe, es un momento histórico para todos nosotros, que tenemos que hacer algo con una conciencia absoluta y muy fuerte. Nos van a quedar cinco minutos. ¿Qué quieres leer antes de que se quede? Uy, es que, es que te quiero, bueno, primero te quiero decir una cosa, no sé si conoces a este maravilloso autor mexicano, Alberto Ruiz Sánchez, yo lo conocí, te tuve la oportunidad de conocerlo. No te puedo leer. ¿Sí? Es divino. me dedicó su libro, tengo otro libro de él que está por acá, él tengo mucho, se llama Elogio del Insomnio, que a mí me sirvió muchísimo, y este, que es de mis preferidos, se llama Los Jardines Secretos de Mogador, que es una belleza, nada más que no te voy a leer, porque si no se nos va el tiempo y hay todavía cosas, pero se los quiero recomendar mucho, Alberto Ruiz Sánchez, es una belleza, es de un erotismo también, el tipo es experto en erotismo, en amor, en poesía, escribe divino. Leo un pedacito, Leo un pedacito, Leo un pedacito, Leo un pedacito, pues voy a agarrar lo que sea que, a ver esto, este, era seguro que Hasiba había comenzado a dejarse llevar por el delirio latente en el olor penetrante de ciertas plantas ese día que murió su padre dejándole el jardín. Su dueño, longevo, casi centenario, lo había cultivado y recorrido durante casi nueve décadas. Desde niña a Hasiba le había gustado hundirse en el ruido y agitación de la ciudad para luego entrar en la calma de ese jardín interior, el riad de su padre. Un contraste que era en sí mismo, para ella, siempre excitante, una primera conmoción de sus sentidos. Era como entrar un día muy caliente a un estanque muy fresco. Hasiba pensó que el jardín se había vuelto huérfano como ella desde esa mañana y se decidió a recorrer todos sus senderos ahora que no estaba él, como uno más de sus gestos de despedida. Es un pedacito. Estuve ayer que me habías invitado poniendo lo que quería leer. Esto no le puse. Es una prosa bellísima a él. Es increíble. A mí me fascina. Es una prosa suave, pero además es profunda. Acabo hablando de manera académica, al menos lo que acabo de decir. El tipo escribe como los dioses, escribe delicioso. La verdad que sí. Mira, rápido así. Voy a tirar algo rápido, rápido. ¿Sabes qué? Me van a matar por lo que voy a decir. Pero bueno, lo voy a decir. No importa, ¿no? Yo tenía Sabines para leer, pero... Yo también tenía Sabines para leer, pero también está padre hablar de los autores que no se habla todo el tiempo. Por eso quise traer yo... Sí, y ¿sabes qué? Por encima de Sabines hay alguien... No, pues Sabines es muy bonito y todo, pero... Pero es distinto. A mí me encanta Sabines. Me encanta, pero no tiene esta garra. Mira esta garra. Mira esto que te voy a leer. A ver. Este es un hombre de los cuales, de los primeros que yo aprendí a leer en la vida. Es increíble. Yo aprendí a leer con dos escritores que son muy complejos. Con Borges y con Octavio Paz. Sí. ¿Por qué? Porque tú... Bueno, los mexicanos por lo menos. Pero tuve maestros maravillosos que me llevaron por ahí. Y fíjate que él tiene un poema, Octavio Paz, puede leer solo un fragmentico de él que se llama Blanco. Es un poema que tiene, está digamos diagramado con palabras a la izquierda, palabras a la derecha y palabras en el centro. Tú puedes leer la franca a la izquierda y es un poema. Puedes leer la franca del centro y es un poema. Puedes leer la franca del otro lado y es un poema. Lo lees completo y es otro. Y tiene colores. ¡Wow! Pero mira esta locura. Mira esta belleza. Y no importa si no se entiende el contexto del poema o si no lo entienden. Cierren los ojos nada más que el ritmo te lleva a algún lugar. Y dice así, algo así como... El comienzo, el cimiento, la simiente, latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla, sube y baja, escalera de escapulario, el lenguaje deshabitado, baja la piel de la penumbra, late una lámpara, superviviente, entre las confusiones taciturnas, asciende en un tallo de cobre, resuelto, en el follaje de claridad, amparo, de caídas realidades, o dormido o extinto, alto en su vara, cabeza en una pica, un girasol, y la luz carbonizada sobre un vaso de sombra, en la palma de una mano, ficticia, flor, ni visita ni pensada, oída, parece amarillo, cáliz de consonantes y vocales incendidas, un muro en la sombra de fuego, llama rodeada de leones, en el fuego tu sombra y la mía, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones, en el fuego te desata y te anuda, pangria al ascoa, frutos de luces bengala, muchacha, los sentidos se abren, tu ríes desnuda, en la noche magnética, en los jardines de la llama, la pasión de la abraza compasiva, un pulso, un insistir, oleaje de cielo de la basura, sin decir la palabra, oscurece mi frente, un presentimiento del lenguaje, patience, patience, livingstone en la sequía, river racing a little, el mío es rojo y angosto, entre los sableros llameantes, castillas de arena, naipes rotos. No, bueno, ay Dios mío, qué bonito es la poesía, de verdad que es nada más en la manera en la que podemos llorar y podemos encerrarnos en nosotros, ahorita que estamos encerrados realmente, de verdad, la poesía, qué cosa, ¿no? Pero es, fíjate, es como una pintura, yo no sé de pintura, ni sé de poesía, ni de literatura, yo no sé de nada, yo nada más sé lo que me gusta y lo que no me gusta, y lo que me mueve y lo que no me mueve, y vaya, hay, bueno, hay muchas, qué lástima que nos tenemos que ir, nos van a quitar. Tenemos que ir, pero hacemos una segunda parte, un día de estos, para seguir hablando de México, que viva México, cabrones. Que viva México, cabrones, y justo por eso, el último libro que les quiero recomendar, se llama Chaga que te veo, palpito. Son, es una guía básica y unisex para alburear, y te voy a decir por qué lo recomiendo, porque yo que estoy... Yo no recomiendo porque Guillermo todo el día me alburea y yo no lo entiendo, así que me lo entiendas, por favor. Bueno, exactamente, a mí lo que me pasa es que como ya tengo 20 años viviendo acá, no convivo todo el tiempo con mexicanos, y de repente ya llegan y me alburean y ya no me doy cuenta, y eso... Claro. No, 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 entonces me compré mi guía para terminar, después de esta filosofía, terminamos con un buen albureo. Me parece muy bien, la maravillosa Kei del Castillo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un brindis con honor y con signaria acá, de Domecq, abrazote a todos. Besos, gracias por todo, gracias por darnos estos momentos, y a todos los que estuvieron aquí, gracias a todos los que decían los que ya los vi. Los amo, gracias. Muchas gracias, Kei, pasé una noche espectacular. Yo también. Estoy seguro que todos los que nos vieron y escucharon, pasaron una noche espectacular, nos vemos el domingo, y nada, sabes que te lleva nuestro corazón, te queremos muchísimo. Muchísimo, y por favor, triunfa por todos nosotros. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México!